Muy buenas noches tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a su programa de sábado por la noche, Lengua de Trapo. Sus anfitrionas Patricia Martínez y Joana Quiroga les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pati. Muy buenas noches, Joana, y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos cada sábado como ya es costumbre. Hoy tendremos la presencia de un invitado muy especial, es una persona bastante joven y ha tenido una trayectoria increíble hasta su edad. Los dejamos con este video a continuación. Conociendo al entrevistado. Solo aquí, en Lengua de Trapo. El invitado de hoy en Lengua de Trapo es una gran persona de nuestra política nacional, nacido el año 1986 en la ciudad de La Paz. Es economista de profesión que cuenta con una larga trayectoria académica, como una maestría en gestión y políticas públicas de la Universidad Católica Boliviana, y un diplomado en gestión de proyectos. Además, fue becario de la Universidad Los Andes de Colombia en políticas sobre drogas, de la cooperación coreana en el curso especializado en innovación de programas y políticas públicas, y del Banco Interamericano de Desarrollo en formación de líderes en seguridad ciudadana. Es una persona que equilibra entre su familia y lo personal, siendo un gran padre de dos hijas y un hijo. Cree en la crianza responsable. Además, como tarea personal, busca que sus hijas crezcan con pleno conocimiento del empoderamiento femenino, desmontando la cultura patriarcal y cultivando en su hijo valores como la empatía, respeto y libre de machismo. En su época universitaria se empapó de política, donde conoció las distintas corrientes. Sacando su fuerte personalidad y carácter, se convirtió en dirigente universitario. Hoy en día cumple un rol fundamental para todos los bolivianos. Le damos la bienvenida a un programa más de Lengua de Trapo a Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana. Conociendo al entrevistado. Solo aquí, en Lengua de Trapo. Muy buenas noches, ministro. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotras. Está con nosotros Roberto Ríos. ¿Cómo está? Joana, buenas noches. Patricia, buenas noches. La verdad es un gusto para mí estar con ustedes, poder compartir y hablar sobre distintos temas al margen de la vida personal, que también entiendo que la vamos a abordar el día de hoy. Y de igual manera enviar un caluroso saludo a todos los hogares bolivianos que nos siguen a través de su programa. Es muy grato tenerte aquí en nuestro programa, Roberto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora comencemos, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu ingreso, tu trayectoria y tu ingreso en la vida política. Bien, en realidad, mis primeros acercamientos en la vida política han sido en la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy soy economista. Y ahí, en la realidad, son las primeras luces, como se denomina el acercamiento. Hemos participado de lo que ha sido un centro de estudiantes. Algunas veces hemos podido ganar con el frente que estábamos postulando. En otras no. De igual manera en el centro facultativo de la Facultad Económicas y Financieras. Pero ya, posteriormente a ello, una vez que egresé de la universidad, venía en camino mi primera hijita, no muy joven. Y, bueno, me tuve que tomar la decisión de que ya también tenía que asumir de manera responsable con todo lo que implica tener una bebé. No solo el tema de criarla, sino también asumir los gastos y todo lo que representas. Es por eso de que, en realidad, yo entré a la Administración Pública en el 2010. Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Autonomías. En ese entonces era el ministro el doctor Romero. Fue una de las primeras experiencias ya que tuve. Porque fue muy importante ya que ingresé a trabajar al Ministerio de Autonomías cuando estábamos en el proceso de transición del Estado descentralizado al Estado autonómico. Y, obviamente, eso conllevaba bastantes retos. Esta cualidad gubernativa que tenían los departamentos y los municipios. Esta forma de gobierno, el órgano educativo, el legislativo, así como tenemos en el nivel central, también replicar en el nivel departamental, municipal, indígena, originario, campesino. Y, bueno, ahora en el regional, me ha permitido también acercarme, no solo trabajar de manera muy cercana con las nuevas autoridades, que en ese tiempo, al asumir nuevas facultades, tenían que conocer también cómo iban a desarrollar. Como Estado también estábamos entrando a un nuevo proceso, lo cual fue enriquecedor, no solo por la práctica y el conocimiento que pude adquirir, sino también por el trabajo en territorio que pude hacer. Y ahí empezar a trabajar también ya con distintas organizaciones, con distintas autoridades. También acercarme a otros movimientos que permiten que justamente este modelo autonómico tenía que ser algo participativo, tenía que también tener siempre ese conocimiento de la población y que ellos mismos puedan ser partícipes en la elaboración y diseño y ejecución de políticas públicas, que fue muy importante. Y cómo has visto tú esa transición, justamente, obviamente tú has trabajado ya en el momento más duro, porque ya se había aprobado la nueva constitución y ya se tenían que formar y plantear los nuevos estatutos autonómicos de cada departamento y de cada municipio. Justamente, como tú mencionas, Patricia, el 2009 se aprueba nuestra constitución, la ley marco de autonomías es de mayo del 2010. Yo entré en agosto, septiembre del 2010 al Ministerio de Autonomías como técnico, al margen de que tuve la fortuna de tener muy buenos mentores en ese momento, que ya tenían bastante andamiaje en lo que era la administración pública. Fue un reto porque, primero, este contexto ya daba a que, al lugar a que las gobernaciones elaboren sus estatutos autonómicos departamentales. Esto tiene un norte, un horizonte, el cual debe pasar al margen del proceso participativo que debe seguir y la aprobación que debe tener por el ente legislativo. También debe ir a consulta del Tribunal Constitucional por la Unión Nacional para ver que tenga esa concordancia y alineamiento a la constitución política del Estado y luego decide someterle un referéndum para que el departamento, la población del departamento pueda aprobarlo. Y, obviamente, fue un reto porque también teníamos un país que, no quiero decir polarizado, pero sí allá habían saliendo algunos líderes. Estaba la media luna, Santa Cruz que quería, como siempre, bueno, no como siempre, sino Santa Cruz que pretendía establecer algunas competencias que no estaban determinadas ya para los departamentos, lo cual ha generado también de que se elaboren tanto, o se tengan propuestas, tanto por un lado la gobernación presente en su estatuto autonómico departamental, por otro lado también la asamblea, que tenía bastante representación del movimiento socialismo, de nuestros legisladores presentes en su estatuto, por otro lado también las organizaciones presentes en su estatuto, y además también otros departamentos que teníamos que dar esa asistencia técnica. Eran reuniones largas las que teníamos, incansables, pero, sin embargo, hemos estado ahí. Este proceso todavía sigue en marcha, bien lo establece nuestro viceministro de Autonomía, debemos seguir construyendo, profundizando nuestro modelo autonómico, y, bueno, en algunos casos ya a la espera de que cuenten con sus estatutos autonómicos departamentales. Y justamente hablando de Santa Cruz, viceministro, ¿nos puede contar lo que ha estado suscitando últimamente sobre los intentos de desestabilidad que han estado habiendo? Sobre ese tema es importante, yo creo, primero iniciar sobre cómo continúa la desinformación en nuestro país. Es lamentable, no sólo como algunas autoridades o actores políticos malinforman y confunden a la población, generan o tratan de generar estos ambientes de enfrentamiento, de confrontación, de violencia entre bolivianas y bolivianos. No se cansan estos intentos de causar derramamiento de sangre, luto, dolor en las familias bolivianas, y sobre el texto de eso ponen en cuestión o desnuda, o tratan de, de alguna manera, distorsionar cuál es el objeto de las leyes que se están tratando, cuál es la finalidad de estas, y cuál es el contenido de las mismas, ¿no? Porque sorprende mucho de que cuando a algunas autoridades se les consulte respecto al contenido de la norma, cuál es la observación que ellos tengan, no tengan la capacidad de poder responder y decir, yo estoy en contra de este, de este, de este artículo. No, la, en este, en este, en este caso, era en cuestión la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, que es importante mencionar que no es sólo, no es sólo una norma que está proyectada en el país que nos permita rendir un examen ante el Gafilad para que podamos tener una evaluación satisfactoria como país y no se nos restringan en algunas operaciones internacionales principalmente que realizamos, y también el riesgo que tenemos como país, porque esta ley, como bien dice su nombre, es contra el terrorismo, ¿no? Y contra las ganancias ilícitas, ¿no? En ningún momento se afectaba a otros sectores de nuestra, de nuestra sociedad. Nosotros somos un gobierno de las bases de las organizaciones sociales, no podemos ir en contra de ellas, ¿no? A partir de, 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 de cómo han desinformado respecto a esto, porque ya vemos también cuáles son los fines de, de no querer esa ley en nuestro país que principalmente ataca a las personas que se enriquecen por delitos provenientes de narcotráfico, del contrabando, de la trata y tráfico de personas y otro tipo de delitos, ¿no? Que de alguna manera tratan de blanquear estos capitales, ingresándolos de manera lícita al mercado para que luego puedan hacer el lavado que comúnmente se dice, ¿no? Esta, esta ley era en cuestión, sin embargo, han aprovechado algunos actores políticos, más que todo locales, para generar desinformación y empezar a incorporar una serie de demandas, lo que en un día empezó con una demanda, a medida que iban pasando los días ya se iban sumando, ¿no? Y incluso se hacían mención a leyes que ni siquiera estaban siendo tratadas, ni siquiera eran objetos, ¿no? Claro, ni siquiera eran objetos, ¿no?, proyectadas. Pero eso, eso fue el, el, el inicio, ¿no?, o el pretexto que ellos utilizaron nuevamente, justamente para generar estos, estos ambientes de confrontación y enfrentamiento hasta bolivianos. Y lamentablemente estos discursos de cívicos que no tienen ninguna representación democrática, por así decirlo, ¿no?, que responden a ciertos grupos privilegiados, ¿no?, o logias de poder que sabemos que tienen un alto poder económico en ciertas sociedades, ¿no? Lo ha mencionado el señor, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que tenía una receta para tumbar gobiernos. Exacto, de hecho lo ha declarado en una caravana. Han sido, han sido declaraciones públicas, yo he estado en Santa Cruz y ahora es a lo que, a lo que quiero entrar, justamente el, si no me equivoco, el lunes 8 de noviembre, empieza, ¿no?, lo que han anunciado el, el paro, ¿no?, el paro cívico a nivel nacional. Hemos podido ver en principio, de las, de los nueve departamentos, en ocho, las actividades se habían desarrollado con total normalidad, solo teníamos en Santa Cruz, sí, bloqueos, ¿no?, pero esto era entre el segundo y tercer hasta el cuarto anillo, ¿no?, más allá no presentaba. Lo que ya el día martes hemos visto cómo se ha ido generando y gestando esto en algunas regiones que justamente tenemos estos problemas, como ser Potosí y Santa Cruz, ¿no? Ya en estos dos, en estas dos ciudades ya empezaron a subir los ánimos, esto apoyado siempre de estos discursos de, de extrema violencia, de convocatoria a la confrontación entre bolivianos y de desinformación total hacia la población, lo que ha hecho también de que se vaya intensificando, ¿no?, los bloqueos. Es por eso que mi persona, cumpliendo siempre con, con el mandato que tenemos de nuestro hermano presidente Lucho Arce, nuestro hermano ministro, Eduardo del Castillo, hemos estado presentes desde el día martes en la ciudad de Santa Cruz. Primero siempre, como gobierno nacional, recalcando y señalando que gobernamos para todos y todas las bolivianas, ¿no?, el gobierno del presidente Lucho Arce ha sido elegido por voluntad del pueblo, ese 55% de la población que ha decidido en urnas apoyar el programa de gobierno, apoyar la propuesta del presidente Lucho Arce, apoyar la propuesta del movimiento al socialismo, ¿no?, tenemos que defender democráticamente, ¿no?, siempre pensando en el Estado de Derecho. Es por eso de que el día martes ya me constituí, porque había en algunos lugares eventos que se estaban, tenían un comportamiento casi similares a lo que había pasado en el golpe de Estado. Ahora, viceministro, nos vamos a una pausa y cuando volvamos, entramos directamente a este tema. Claro que sí. Nos vamos a la primera pausa de su programa Lengua de Trapos. Solo aquí, aquí, Lengua de Trapos. Solo aquí, Lengua de Trapos. Volvemos con Lengua de Trapos y seguimos escuchando justamente lo sucedido durante los paros que se han registrado en Santa Cruz. Roberto, quisiéramos saber qué consecuencias han generado estos episodios tan lamentables con los bloqueos y cómo ha afectado a la seguridad ciudadana. Bien, primero es importante mencionar de que el proceso de reactivación económica que vamos, que lleva, llevamos desarrollando como gobierno nacional a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, está mostrando resultados, no solo, otra vez en los indicadores económicos, ¿no?, sino también en los indicadores sociales, que es en lo que principalmente enfocamos también como un gobierno, ¿no?, como movimiento socialismo. Es en ese sentido de que estos intentos justamente de generar desestabilización afectando la economía de los hogares tiene un daño económico al Estado, hablábamos, en el caso de Santa Cruz, de más o menos 31 millones de dólares por día que se afectaba, ¿no?, a nivel nacional, más de 120 millones de dólares, de acuerdo a los datos que proporcionaba nuestra hermana ministra de la Presidencia, nuestro hermano ministro de Obras Públicas, ¿no?, y esa es la principal afectación que tenemos. Pero también, por otro lado, siempre que convocamos al diálogo y a la conceptación entre bolivianas y bolivianas, ya hemos vivido el 2019 el golpe de Estado que ha golpeado a las familias bolivianas, se ha realizado justo a finales, a casi finales de año. Las fiestas de fin de año no han sido, ¿no?, lo que normalmente eran años anteriores por la estabilidad misma que teníamos en nuestro país. El 2020 se nos ha venido la pandemia, la crisis sanitaria, a esto sumado a la gestión de facta, de la gestión nefasta del régimen de facto, ¿no?, que de igual manera nos han encerrado esa cuarentena obligatoria, esa prohibición o limitación a la libre transitabilidad, locomoción, ¿no?, además de importantes sanciones, multas, detenciones ilegales, excesos. Yo creo que lo más complicado justamente de la cuarentena han sido estas multas y sanciones que se han impuesto, sobre todo, a gente humilde que, quieras o no, de alguna manera necesitaba vender sus productos, generar recursos económicos para sus viviendas, pero no eran productos que eran innecesarios, eran productos de la canasta básica, de necesidades primordiales y, sobre todo, los barbijos, por ejemplo, que han llegado a costar un monto inexorable a la comparación de lo que cuestan hoy día. ¿Cuál ha sido la parte más dura de la cuarentena que tú consideres? La parte más dura primero ha sido la represión que han sufrido nuestros hermanos, nuestras hermanas, por pensar de manera diferente o por pronunciarte que tú eras perteneciente al movimiento socialismo. Como nos ha tocado a muchos, con Patricia, compartíamos algunas cosas. Ha sido uno de la libertad de expresión, creo que ha sido algo de lo que más hemos sentido. Pero también han sido golpeadas las economías de las familias. Como tú mencionas, Patricia, la mayor proporción de nuestra población es gente que vive al día. Y es por eso que también siempre convocamos a la solidaridad y a la empatía cuando se realizan este tipo de movimientos como paros y bloqueos que afectan. Los más afectados son las personas que viven al día. Es por eso que se han sido afectadas. Esta forma de sancionar, de imponer hasta una triple sanción, como tú mencionas, compañeros gremialistas, comerciantes, taxistas, otros que se dedican al transporte de alimentos por no contar con un servicio, con un permiso que además tenías que tramitarlo ante el viceministro de Ciudadana, que tenía también un costo por debajo, de acuerdo a alguna información que tenemos, no restringía que ellos puedan realizar el libre tránsito. Sin embargo, se daban modos, pero era lamentable si es que ellos caían en manos de la policía o de otra institución que estaba haciendo un control. Porque no olvidemos que también el rol de la policía y las Fuerzas Armadas se han reconfigurado en ese momento. Funciones que ellos no tenían que cumplir se las han asignado con el pretexto, entre comillas, de que iban a precautelar la salud pública, controlar las medidas dictadas por la cuarentena rígida y demás cosas. No, que es lo que pasaba. Al compañero taxista, además de arrestarlo ocho horas, le secuestraban el vehículo y tenías que pagar una multa más. Multas que en un principio eran de 500 bolivianos, luego subieron a mil, vieron que estaba dando resultados, de 1500 hasta 2000 bolivianos. Y eso también nos ha generado varios de estos problemas que arrastramos, que aunque algunas veces la población puede cuestionar, que es normal en un Estado democrático, que pensemos de manera diferente. En Beni, en Cobija, en Pando, teníamos más de 400 a 500 motocicletas en los depósitos de tránsito que les habían decomisado a los mototaxistas, a los que estaban realizando actividades, pero que no podían recoger por el monto alto que representaba para ellos en su momento poder recuperar su medio de trabajo. Es por eso que cumplieron uno de los compromisos también, nuestro hermano Lucho Arce. Una vez que se ha subido de manera democrática el gobierno, se ha proyectado mediante el hermano ministro el decreto en el cual ya se han condonado, se han eximido el tema del pago de multas y de deudas durante lo que ha sido el régimen de facto por este tipo de concepto. En ese sentido, varias personas se han beneficiado, que se les ha devuelto el medio de trabajo. Es que eso no ha sido un abuso, porque estaban volviendo a ganarse el pan de cada día, porque es gente que realmente vive al día y que de paso les decomisen su arma, su fuente de trabajo y que después tengan que pagar para recuperar lo que tanto les ha costado conseguir. O sea, realmente qué personas de tan mal corazón. Bueno, viceministro, ¿será que nos puede comentar sobre los casos de corrupción que han estado sucediendo con Santa María? Wilson Santa María. Wilson Santa María, perdón. Bien, en la semana hemos denunciado de manera pública, y esto no con un fin político, ¿no? La población debe conocer que los servidores públicos somos responsables de todas las acciones o ambiciones que realizamos en el desempeño de nuestras funciones dentro de la administración pública. En ese sentido, para dar continuidad a los proyectos que estaban desarrollando antes del golpe de Estado, y ver también qué acciones iban a seguir su curso, qué íbamos a reorientar o qué íbamos a descartar, también considerando que es importante ver estos nuevos contextos, la pospandemia, el tema económico, lo político, lo social. También es importante reprogramar y reformular tal vez algunas acciones. Hemos procedido a hacer ese relevamiento de información que corresponde, ¿no? Tenemos otros proyectos que son muy importantes, como el BOL 110, que es un salto importante tecnológico en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Y que también ha tenido algunos problemas. Es por eso de que hemos procedido a hacer la revisión de la documentación, en la cual hemos podido identificar siete casos de corrupción durante la gestión del señor Wilson Santa María, cuando él ha sido viceministro de seguridad ciudadana en el régimen de facto, ¿no? De la señora Áñez. En ese sentido, el presunto daño económico asciende a 2.2 millones de bolivianos. Entre los casos que hemos presentado está la desaparición milagrosa de Tóner, ¿no? Que es más o menos un monto de 50 mil bolivianos, ¿no? Si bien puede representar no mucho, pero los han comprado para la administración pública y cuando se han hecho los pedidos no se han identificado los mismos, ¿no? Dentro de los almacenes, ¿no? En existencia. Por otro lado, esta empresa que está encargada de la ejecución del proyecto de Vox 110, una empresa china, ha donado una cámara de detección de temperatura para justamente precautelar a los servidores públicos que están en el Vox 110, como ellos se encargan del monitoreo diario, de que no podíamos correr un riesgo de que una persona entre con COVID infecte, ¿no? A las demás es realmente, el riesgo es muy alto, por lo cual se había pedido también que la policía, esa cámara de detección esté en el Vox 110. Ha habido una entrega pública que se le ha realizado el gerente de la empresa, el señor Arturo Murillo, en el cual incluso él ha dirigido una nota agradeciendo la entrega de 10 mil barbijos, como tú me decías, Patricia, esas veces la caja de barbijos estaba por 250, 270 bolivianos. No hay una constancia de un ingreso a almacenes tampoco de esas cajas de barbijos, pero por otro lado está esta cámara de temperatura que tiene un costo de 70 mil bolivianos, que de igual manera no se ha encontrado dentro de los almacenes del Ministerio de Gobierno. Y el proceso, el que es el más alto, es el proyecto Vox 110, se encarga de precauterar la seguridad de la población paseña, ¿no? Y ahora estamos ya en línea con Oruro, pero en ese momento no se puede dar un corte al servicio, porque estamos hablando de no solo las cámaras tienen un efecto preventivo, sino también disuasivo y a la vez también de atención oportuna, en el caso de comisiones de delitos. En ese sentido, no puede cortarse el servicio de energía eléctrica, pese a que tiene un generador, ¿no?, que de manera independiente puede trabajar el sistema, pero el tema de Internet, ¿no?, y la transmisión de datos para que funcione, porque es un sistema que funciona en línea, no puede interrumpirse. Es en el sentido que la empresa que nos brinda el servicio es Entel, ¿no?, antes de que se produzca el golpe de Estado en nuestro país, Entel tenía un contrato con el viceministerio, el cual ya estaba feneciendo casi el mes de noviembre, diciembre de 2019, y Entel cursó, ¿no?, solicitando que nuevamente se firme un contrato, que claro, que te permita, como Estado, ¿no?, efectuar los, asumir los costos correspondientes por el servicio que te brinda. La norma nos establece que todo gasto que erogue el Estado tiene que tener un sustento normativo y también su, ¿no?, las facturas correspondientes o en su defecto, mediante hacer los recibos y hacer las retenciones impositivas y demás cuestiones, ¿no? En este caso, el señor Santa María se ha comprometido, tenemos notas en las cuales él asume el compromiso de que no se corte el servicio y que iban a regularizar el contrato y proceder a los pagos. Ha pasado una gestión, no ha regularizado el contrato, Entel constantemente le pedía, mediante notas, regularízanos el contrato, páguenos la deuda, necesitamos que nos pague la deuda, les vamos a cortar el servicio. Todo ese tiempo que nos ha pagado nos ha generado una deuda de 1.137.000 bolivianos, ¿no? Así que en ese caso, hemos asumido al gobierno lo primero que ha hecho Entel es justamente cobrarnos por este importe. Nosotros hemos manifestado de que, respetuosos del ordenamiento jurídico vigente, lo que corresponde es iniciar un proceso administrativo para determinar quién era responsable, ¿no?, de efectuar el proceso de contratación y que también se pueda viabilizar los pagos. En ese sentido, considerando que el señor Santamaría era un exviceministro, no puede ser juzgado, no puede ser procesado por la autoridad sumariante del ministerio que tiene las direcciones jurídicas. Corresponde que se contrate un abogado externo que pueda llevar el proceso. En ese sentido, hemos hecho la documentación, mediante la decisión jurídica se ha contratado un abogado externo, el cual ya ha resuelto que el señor Wilson Santamaría es quien tiene responsabilidad administrativa por este caso, lo cual no limita a que las siguientes sanciones que se vayan a asumir se determinen sanciones civiles o penales, ¿no?, porque hablamos de que se ha generado un daño económico al Estado, ¿no? En este caso, podríamos decir que se ha tomado, se ha llegado a tomar, o sea, se llevaron los tóneres y dejaron los gases. Podríamos. Podríamos. Roberto, quisiéramos que nos cuentes un poquito respecto, ya hemos visto que Wilson Santamaría ha incurrido en varias irregularidades, de acuerdo a lo que nos ha relatado previamente. También hemos visto que ha salido notas durante la semana, que una, ha salido notas de prensa durante la semana, el pedido del viceministerio de Seguridad Ciudadana, a través de Wilson Santamaría, a distintas embajadas para armamento. ¿Podrías explicaros un poquito esto? Y si es correcto, además, te tengo que una, además quisiera hacerte una consulta más. Se le está pidiendo, por ejemplo, al embajador de Argentina, por haber participado en la marcha por la patria, algunos parlamentarios han pedido que se lo remuevan, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas respecto, después de leer estas peticiones que ha hecho Wilson Santamaría con los embajadores correspondientes? Bien, justamente en la semana, dentro de la presentación de estos casos o indicios de corrupción que se han presentado dentro del viceministerio de Seguridad Ciudadana durante la gestión del señor Wilson Santamaría, y a partir de este relevamiento de información que hemos hecho, se han identificado dos notas que han sido cursadas. La primera, al encargado de negocios de la Embajada Americana, como pueden ver en pantallas, la referencia de requerimiento de equipo y armamento, ¿no? Aquí tenemos el sello de recibido. Si me dejan leer, bueno, hace mención, ¿no?, de que mediante el Ministerio de Gobierno lo saluda, ¿no?, y solicita que atienda el requerimiento en referencia que menciona con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio. ¿Qué es lo importante de esta nota? Que señala, adjunto a la presente, fojas nueve de asignación del equipo, descripción y justificación del mismo. ¿No? Por el archivo, por la revisión al archivo del viceministerio de Seguridad Ciudadana, no se han identificado los antecedentes, o sea, estas fojas nueve que señala, ¿no? Y tampoco si es que ha existido una respuesta por parte de la embajada americana al entonces viceministro de Seguridad Ciudadana. El segundo caso, de igual manera, es esta nota del 25 de septiembre, con recesión primero de octubre, días, semanas antes, ¿no?, de que tengamos las elecciones en nuestro país. En este caso está dirigida al señor Jeff Glecklin, embajador de la Embajada Británica en la Paz. Su referencia, requerimiento de equipo y armamento. Acá sí, ya, si me permiten leerles, le pido atender el requerimiento que le presento, consiste en pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigás, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considera importantes, destinados a la policía boliviana. ¿No? Y aquí ya lo hace de manera más detallada el equipamiento que está pidiendo, en este caso, a la Embajada Británica en la Paz. ¿No? ¿Qué es lo que llama la atención o cuáles son los elementos para resumir por qué también lo hemos denunciado esto? Primero, que para que existan estas notas de equipamiento o de compra de armamento para la policía boliviana, debe haber una solicitud del comandante general de la policía hacia el Ministerio de Gobierno. ¿No? No se ha identificado tal solicitud. ¿No? Porque tiene que haber una justificación de por qué se requiere este tipo de armamento. Y más cuando estamos hablando de visores nocturnos, térmicos, binoculares. ¿No? O sea, no es un equipo que la policía usa normalmente. El segundo elemento es que dentro de las atribuciones que tenemos como Viceministerio de Seguridad Ciudadana, no se establece que nosotros debemos gestionar o comprar o adquirir equipamiento y armamento para la policía boliviana. Usualmente, mediante quien se inicia el proceso de contratación para la compra de equipamiento es el Viceministerio del Régimen Interior y Policía y se sigue el conducto que corresponde, ¿no? Para su adquisición. ¿No? Así que no está dentro de las funciones del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que es el segundo elemento que llama la atención. El tercer elemento es que el decreto reglamentario de la ley número 400 de control de armas de fuego, explosivos y demás artefactos, ¿no? Señala de que en caso de compra de equipamiento y armamento para la policía boliviana o fuerzas armadas, esta debe ir vía Ministerio de Defensa, ¿no? O en su defecto, ¿no? Cuando se gestione la donación mediante otro organismo que no te restringe la norma, debe seguirse el conducto diplomático que es mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso, tampoco se identifica que se haya seguido ese procedimiento que establece la normativa vigente. Y finalmente, ¿qué es lo importante mencionar? Este tipo de visores nocturnos, térmicos, binoculares, pistolas, trajes de protección, no son lo que la policía usa normalmente para atender disturbios o conflictos sociales, ¿no? Porque ya estamos hablando de un equipamiento muy especializado que incluso la policía muy pocas veces lo ha empleado históricamente en nuestro país, ¿no? Así que ese es otro elemento el cual nos llama mucho la atención, por lo cual, también respetuosos de la diplomacia que existe, ¿no? Siempre nosotros hemos repudiado la injerencia que puede haber en nuestro país y así también nosotros respetamos de la misma manera no cometer ese tipo de errores. Así que lo que hemos hecho como Ministerio de Gobierno hemos elaborado un informe que resume en estos elementos que les comento el cual ha sido enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que mediante ellos, mediante los canales diplomáticos, se hagan la consulta tanto a la Embajada Británica como a la Embajada Americana y nos proporcione los originales de esta documentación, cuál ha sido la justificación, cuál ha sido la respuesta y el contexto en el cual se habría generado estas notas. Y si, Ministro, al volver de la pausa nos va a comentar, por favor, cuál es el rol de estas notas con las embajadas. Claro que sí. Nos vamos a una pausa breve. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y como lo había mencionado anteriormente queremos que el Viceministro nos comente cuál es el rol de la Embajada con estas notas. Bien, como les comentaba antes del corte, no podemos todavía manifestarnos de cuál ha sido el rol. No queremos ser irresponsables. Reiteramos que somos muy respetuosos de los canales y los conductos diplomáticos que tenemos en el país. Es por eso que se han enviado las notas al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores va a pedir las respuestas a ambas embajadas para que ellos sean quienes nos informen de cuál ha sido el contexto o la antesala incluso porque no es que en estos casos que uno hace una gestión con un país, primero siempre hay un acercamiento, hay un lobby, como se dice. No se envían notas probando suerte, por así decirlo. Estas notas que han sido cursadas a la Embajada Británica y a la Embajada Americana suponemos de que no ha sido una casualidad su envío, por lo cual es importante que ellos sean quienes nos puedan informar cuál ha sido el contexto, cuál ha sido la respuesta que ellos han emitido y si es que de igual manera han atendido este requerimiento ya sea total o parcialmente. Eso a partir de las respuestas que podamos tener de estas representaciones diplomáticas en el país, vamos a continuar con las investigaciones que correspondan. Muy bien, muchísimas gracias por esta aclaración. Es evidente que ha sido una gestión bastante irregular la que se ha hecho desde el Ministerio, desde el Viceministerio de Seguridad Ciudadana a través de Wilson Santamaría. Roberto, este es uno de los casos más complicados que se puede ver que se haya vivido durante el régimen de facto de Yanine Áñez. ¿Cuál es en este caso? ¿Nos podrías explicar también ya en esta nueva gestión cómo ha crecido el Viceministerio de Seguridad Ciudadana? ¿Y cuál es su nuevo enfoque? Respecto al nuevo enfoque, voy a atender primero lo último y luego vamos a ir avanzando hacia atrás. El enfoque, como lo hemos manifestado con nuestro hermano ministro, es que durante el régimen de facto ha habido una represión al pueblo boliviano, ha habido una reconfiguración de roles, tanto en la policía, en las Fuerzas Armadas, ha habido un uso excesivo de la fuerza policial contra nuestros hermanos, no sólo con los que son afines a nuestro partido, sino también con aquellas personas que no pensaban, no comulgaban con el régimen de facto, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es justamente volver a lo que hemos hecho con nuestro hermano presidente, cuando era presidente Evo Morales, ¿no? De retomar justamente esa escena de la prevención antes que la represión. Nuestro hermano Lucho Arce siempre nos está llamando, convocando a que toda búsqueda o también todo escenario en el cual nos desenvolvamos sea siempre el de precautelar la convivencia pacífica, precautelar que las relaciones sean armoniosas entre bolivianas y bolivianos, que no se generen ese tipo de ambientes que sean conflictivos o de agresión o de enfrentamientos, ¿no? Así que la gestión principalmente está enfocada más a la prevención antes que a la represión. Como Viceministerio de Seguridad Ciudadana, profundizando ya lo que se ha hecho durante el periodo del presidente Evo Morales y ahora lo que estamos haciendo con nuestro hermano presidente Lucho Arce es justamente ya abordar el tema de la inseguridad, pero a partir de lo local. Primero, hacemos diagnósticos diferenciados, focalizados, si vale el término, porque no podemos abordar el tema de inseguridad de igual manera en el municipio del Alto que en el municipio de Bermejo o en el municipio de Cobijo La Paz o Santa Cruz, porque sabemos que tienen sus diferencias y hace que también el delito tenga un comportamiento distinto, en algunos casos por ser fronterizo, en otros casos por tener mayor concentración poblacional o en el otro por la actividad económica que puedan desarrollar. No es en ese sentido que hemos trabajado bastante en la elaboración de estos diagnósticos locales que incluso hemos bajado un nivel más que estamos haciendo diagnósticos por barrio, por distrito, esto en el marco también del plan Mi Barrio Seguro que vamos desarrollando, que es tan importante porque en realidad lo que nosotros hacemos es, bueno, en realidad el actor principal es el vecino o la vecina, es quien conoce su realidad, sus problemas y quien puede plantear soluciones. Nosotros desde el nivel central podemos tener una mirada muy centralista del problema, pero ellos son quienes nos proponen las soluciones y nosotros con el equipo técnico lo que hacemos es metodológicamente ayudarles en esta identificación de problemas y de igual manera coayuvar en la construcción de soluciones participativas en las cuales ellos son los actores principales, pero también trabajamos con los gobiernos locales, la policía boliviana y nosotros siempre monitoreando y apoyando en todo lo que es la implementación de este plan y barrio seguro que nos está dando muy buenos resultados, en estas semanas vamos a tener unas cumbres que estamos desarrollando, una del sur, otra de integración y otras también de los departamentos del eje en el cual nos permite ir avanzando en este modelo, por otro lado también estamos reforzando lo que es el patrullaje preventivo policial, la población por las conversaciones que tenemos siempre en territorio con ellos demanda mayor seguridad, pero esto también va de la mano con el tema de presencia policial, es por eso que es importante, me causa gracia algunas veces cuando algunas autoridades denuncian y dicen los policías no están en sus módulos o no están en sus unidades policiales, no hay policías, el policía tiene que estar en la calle, tiene que estar precautelando la seguridad de la población, no va a estar sentado en el escritorio esperando que le lleguen las denuncias, más bien tiene que estar ahí, porque si ustedes se dan cuenta la seguridad entra por los ojos, si bien los vecinos que es lo que más reclaman, presencia policial, pueden tener muchos cuestionamientos al trabajo de la policía, pero ha llegado el momento cuando uno le pregunta ¿qué es lo que necesita para sentirse más seguros? Necesita una patrulla, necesita un policía, porque te da esa sensación, así que también estamos trabajando en eso, no acercando la policía a la comunidad y por otro lado también estamos implementando tecnología preventiva, el proyecto Vol 110, lo hemos hecho en La Paz, en Oruro ya está funcionando, en El Alto ya tenemos un importante componente de cámaras de videovigilancia, con la alcaldesa nos vamos a sentar nuevamente para evaluar los avances, implementar el proyecto Vol 110 en su fase 2, que más, el municipio se va a beneficiar con 740 cámaras de videovigilancia, vamos a tener un municipio de Covija, de Santa Cruz de la Sierra, de Huarnes, de Trinidad también, que van a beneficiarse con este proyecto y esperamos también de que seguir sumando esfuerzos para implementarlo en otras ciudades de Bolivia, que nos permita justamente abordar la problemática de manera integral y siempre desde lo individual y familiar, que es donde debe empezar la prevención, ¿no? Viceministro, ¿cuáles son los proyectos que tiene este viceministerio actualmente? Como bien les comentaba, uno es el Plan Mi Barrio Seguro, que nos está dando muy buenos resultados, en el Alto, en Santa Cruz, hemos creado estas redes de seguridad ciudadana, la tecnología nos permite generar estos grupos de WhatsApp en los cuales interactúan los presidentes de barrio con el comandante, ya sea del módulo EPI, lo que hacemos es delimitar cuál es geográficamente el lugar de atención que tiene que tener un módulo o una EPI, a eso en un grupo de WhatsApp está el comandante del módulo del EPI con los presidentes de barrio y ellos son quienes, como se denomina nuestros ojos en la calle, no son los que denuncian, no son los que también alertan o cuando están presenciando o escuchan que están cometiendo datos de violencia, mandan un mensaje al comandante del EPI y el comandante ya desplaza y hace el patrullero o los policías que estén más cercanos al lugar, en Santa Cruz tenemos que tener muy buenos resultados en cinco barrios aquí en el Alto de igual manera, no por otro lado también hemos implementado el plan frontera segura en las ciudades fronterizas, hemos hecho en Cobija, lo hemos hecho en Bermejo y ya poco a poco vamos a ir llegando a las otras, por eso justamente estamos generando estas cumbres porque queremos que tomen el liderazgo los gobiernos locales, nosotros por la por la limitada capacidad institucional que tenemos como viceministerio no podemos estar en los 340 municipios del país y es importante que los municipios las autoridades locales asuman estos planes nosotros vamos a apoyar con toda la metodología y ellos se van a encargar de hacer el seguimiento y monitoreo el plan frontera segura que igual tiene un componente de barrio seguro tiene un componente de patrullaje preventivo policial y el otro componente que es importante es la coordinación con tus pares con el estado que tienes con la indiancia cuando nos hemos contactado en primera instancia con el estado del acre justamente en Brasil también ha habido una reducción de delitos a partir del patrullaje preventivo conjunto que hemos realizado en las zonas fronterizas lo que esto en Brasil ha repercutido y ellos nos han propuesto generar una mesa un encuentro entre Pando, Beni y Santa Cruz con los estados del Acre Mato Grosso Mato Grosso de Sur y Rondonia o sea con los cuatro que tienen con la indiancia el país en los cuales igual hemos generado estos espacios hemos intercambiado información enlaces y puntos de contacto hemos coordinado patrullajes preventivos y estamos trabajando también de manera coordinada considerando que el delito no conoce fronteras y es importante también tener este relacionamiento nos despojamos de cualquier político en materia de seguridad ciudadana lo que queremos es brindar seguridad brindar desarrollo brindar bienestar a nuestra población y es por eso que tenemos esta línea de trabajo tenemos el proyecto VOL 110 que es también un salto cualitativo como les comentaba y cuantitativo en materia de tecnología preventiva para seguridad ciudadana y también estamos desarrollando otras campañas de prevención con spots pequeños mensajes cortos dirigidos justamente en materia de trata y tráfico de personas si les damos voz a las víctimas también tenemos otros para prevenir las violencias con mensajes también dirigidos a jóvenes a mujeres que justamente deconstruyan estos imaginarios sociales este problema de la violencia contra la mujer que es un problema estructural que tenemos en nuestro país tiene que deconstruirse para volver a reconstruir nuevos imaginarios nuevas formas de pensar el machismo que es producto del colonialismo y todo ello es importante empezar a construir y tener nuevas ideas en nuestro país que nos permita avanzar y también vamos trabajando en otros proyectos que cada día a día estamos evaluando y siempre con el hermano ministro el hermano presidente retroalimentándolos Roberto ha sido muy grato tenerte en el programa ha sido interesante escuchar todo el proceso y todo el desarrollo que ha llevado el viceministerio de seguridad ciudadana a través del ministerio de gobierno quisiéramos que nos digas unas palabras a la población que nos está viendo a esta hora de la noche respecto a toda la función sobre todo lo que es la seguridad ciudadana ya bien Pati Joana muchas gracias nuevamente por la invitación es siempre un placer podemos dirigir a los hogares bolivianos en primera instancia es importante comprender que la seguridad empieza desde el hogar generar estos espacios de afecto de confianza de soltura entre los hijos entre los padres entre los abuelos los tíos va a permitir crear y generar varones y mujeres con una conciencia social solidarios empáticos que nos permita justamente no solo atacar lo que son los delitos sino también reducir los problemas que tenemos de violencia en razón de género y todo tipo de violencias en nuestro país así que es importante siempre enfocar que la seguridad empieza desde el hogar por otro lado también como Estado y con la policía boliviana constantemente estamos trabajando para cumplir el mandato constitucional que tenemos que la seguridad ciudadana es un fin y una función esencial que tenemos como Estado es por eso que todas las entidades públicas debemos atender y debemos prestar especial atención a aquellas no y finalmente siempre convocando a la unidad de los bolivianos y bolivianas como el valor imprescindible no solo para salir adelante sino para también combatir contra la delincuencia la violencia y todo tipo de manifestaciones en sus delitos muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche buenas noches patisita y los invitamos los dejamos con el siguiente video y los invitamos el próximo sábado a seguir en sintonía de aviallar buenas noches joana buenas noches a todos ustedes roberto ha sido sinceramente grato tenerte hoy no la verdad es que yo estoy agradecido y muchas gracias a ustedes hasta la próxima hasta el próximo sábado con lengua de trapo solo aquí lengua de trapo solo aquí lengua de trapo Antonio Parada trabajó durante 16 años en la alcaldía de Santa Cruz y fue designado por el actual presidente cívico Rómulo Calvo cuando él fungía como alcalde interino Rómulo Calvo admitió que su persona firmó el contrato de Antonio Parada en la gestión 2004 y que lo hizo a solicitud de su ex-suegra de Parada Romy Paz quien fue en ese entonces concejal de Santa Cruz Antonio Parada ingresó a trabajar con el nivel profesional B según Rómulo Calvo quien también señaló que no tiene ninguna relación con Parada pero lo cierto es que todas las ex-autoridades municipales serán citadas a declarar puesto que el caso de los ítem fantasmas data desde hace muchos años atrás y recién salió a la luz gracias a la denuncia de Valeria Rodríguez por lo cual el mismo debe ser esclarecido ya que se trata de un robo millonario a las arcas de la alcaldía La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra Angélica Sosa declaró por más de seis horas en el caso de ítems fantasma y explicó todo el procedimiento de contratación elaboración de planillas y el pago de sueldos acudió a declarar como testigo y dejó documentación que puede aportar en la investigación así lo informó su abogado Jerjes Justiniano Los detalles de las preguntas no las conozco como dije inicialmente ella declaró sin abogado por lo tanto estaba solamente ella frente al investigador y en momentos estaba el ministerio público pero los detalles como le dije no sé la declaración empezó cerca de las diez de la mañana y acabó pasada las dieciséis treinta de este jueves Sosa fue convocada a declarar como testigo en este proceso abierto por un millonario daño económico a la alcaldía cruceña a través de la creación de ítems fantasma prácticamente ella ha brindado toda la importación del ministerio público le dije asimismo Justiniano señaló que Sosa estará presta para colaborar en la investigación de la fiscalía y que además espera saber si será citada nuevamente pero esta vez en calidad de denunciada luego de que ayer una diputada ampliará la demanda una diputada ha ampliado la denuncia en contra de ella lo que corresponde en teoría es que de esa ampliación de la denuncia se ponga el conocimiento del juez cautelar y que a ver si el ministerio público estima llamarla nuevamente ya en calidad de denunciada eso no lo sabemos esa ya es una decisión finalmente una lista de cuarenta y tres ex autoridades ediles están en la lista de convocados como testigos dentro de las investigaciones este jueves se secuestró documentos de la oficina de recursos humanos hasta la próxima con más de lengua de trapo los jazzo de la oficina de la oficina de la oficina de las investigaciones de la ingles de la oficina de la oficina Gracias por ver el video.